Como nos dijeron el fiscal, tenemos que esperar el juicio nomás, o sea que él sigue en la cárcel, está con el doble eventual, esperar el juicio nomás. Ahora si marcha bien la causa, ¿por qué siguen? No, o sea, seguimos para que no quede todo, para que los jueces sigan trabajando, ellos no sigan, no quede todo, o sea, se haga rápido el juicio. ¿Hay alguna fecha tentativa de cuándo sería el juicio y de acuerdo a lo que dijeron el fiscal? ¿En qué tiempo? O sea, los fiscales nos dijeron que no sea antes del fin de año, o sea, muy pronto nomás. ¿El diputado quién es? Horacio Nieto. ¿Está detenido? Sí, de que fue el accidente, está preso, porque gracias a Dios justo hubo testigo, los testigos lo entregaron, ellos lo metieron preso, dieron los datos, todo, gracias a Dios, por eso sigue así la causa, está preso, hubo testigo. Que solo se presentaron. Con certeza, ustedes dicen que el juicio sería antes del fin de año. Así nos dijeron en fiscalía, que esperemos que muy pronto, ellos quieren luchar, que se haga pronto. Justicia, Jairo, 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 Justicia.